La tierra ha temblado durante al menos 30 segundos. Las primeras imágenes difundidas en redes son de la ciudad turca de Esmirna, donde el temblor ha hecho caer varios edificios. Ha ocurrido a mediodía con la ciudad en plena actividad y mucha gente en la calle. De momento las autoridades turcas no han iniciado recuento oficial de víctimas, pero a los derrumbamientos hay que añadir las inundaciones que ha provocado el terremoto en una zona donde la mayor parte de la población se concentra a orillas del mar. Es también el caso de la isla griega de Samos. Allí las autoridades han pedido a sus 45.000 habitantes que se alejen de la costa porque sigue habiendo riesgo de tsunami. Esta imagen es del paseo marítimo de la ciudad de Bati. El movimiento telúrico con magnitud 7 ha surgido a 10.000 metros de profundidad bajo el mar Egeo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que sitúa el epicentro próximo a la costa turca en plena ruta migratoria del Egeo. Sus efectos se han hecho sentir especialmente en las islas griegas y la costa de Esmirna, ya en el continente asiático, pero también se ha notado en Atenas, a más de 300 kilómetros.